... Les agradezco mucho su presencia, estoy convencido de que creen que esto es una noticia y por eso están aquí, pero no tengo muchas cosas más que decir que las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba. ¿No tienes rechazos a la familia o a la casa en Madrid? No, aún no lo sé. ¿Está nervioso por su primer día de trabajo? No, no, francamente no. He trabajado muchas veces en mi vida y no estoy nervioso. Es que es distinto porque son muchos años fuera y son muchos años los que le he dedicado a la vida política. Pero en fin, ahora me dedico a mi profesión, como ya hice al principio. ¿Tiene algún favorito o favorita? No, mi posición también es conocida, lo dije en el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva Nacional. Yo he convocado un congreso, yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga es muy poco relevante, francamente. ¿Quieres transmitirle un mensaje a los candidatos, señor Rafa? No, 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 no tengo que transmitirle nada a los candidatos, salvo lo que ya les dije, que yo me iba, pero que la vida continúa. Y el Partido Popular es un gran partido, es la primera fuerza de España. Y estoy seguro de que aquel al que elija a los militantes lo hará muy bien. Señoras y señores, le agradezco mucho su presencia. Gracias.